Señores, le voy a hacer una broma a la esposa mía, ella va durmiendo aquí, pero la voy a despertar nada más para eso. Dumi. Dumi. Oye. Me voy a jugar una loto. Si me la saco, voy a comprar un avión. ¿Un avión? Sí, pero un avión pequeño, un avioncito, ¿tú entiendes? Un avioncito, bien. Y tú estás poniendo loco porque, dime, ¿tú tienes pita para aterrizar ese avión? Claro. Claro que yo tengo pita. ¿Y a dónde? Un avioncito de carne y hueso. El lambillo. Charlatán. Para eso me despertaste tú.